La indignación causada por el estreno de Mulan está creciendo y viene tanto de la industria cinematográfica como por parte de los espectadores. El remake de la película animada de Disney, estrenada en 1998 originalmente, debió haber llegado a los cines el 27 de marzo del 2020, pero en respuesta a la preocupación por la pandemia del coronavirus, se retrasó hasta el 24 de julio, y luego hasta el 21 de agosto. Y luego se eliminó del calendario de lanzamientos, por completo. El 4 de agosto del 2020, Disney tomó una decisión audaz cuando anunció que Mulan sería estrenada directamente en Disney Plus el 4 de septiembre, en lugar de llegar a los cines. Tras el anuncio de que una de las películas más esperadas del año 2020 no se estrenaría en los cines, muchos se preguntan qué puede significar esta noticia para el futuro del cine en general. Según un reportaje de Deadline, los cines del Reino Unido están furiosos por esta decisión de Disney. Phil Clapp, el jefe de la Asociación de Cines en el Reino Unido, dijo en una declaración, La decisión de no dar a los cines la oportunidad de proyectar la película es francamente desconcertante, y es algo sobre lo que hemos formulado nuestras correspondientes consultas. Aunque Disney describió esta estrategia en particular de estreno de Mulan como una excepción, Clapp y los dueños de cines todavía tienen motivos de preocupación. Mientras la crisis del COVID-19 continúa en el mundo, la mayoría de los lugares que típicamente atraen grandes multitudes permanecen cerrados. Mientras que algunos directores como Christopher Nolan insisten en que sus películas se estrenen en las salas de cine, los estudios retrasan los estrenos o eliminan las fechas de sus programas. Varias películas, incluyendo The French Dispatch de Wes Anderson, no tienen fecha de estreno. Antes de que se trasladara oficialmente a Disney+, Mulan se enfrentaba al mismo destino. Muchos se han preguntado si esta crisis cerrará los cines para siempre. Películas como Tenet no tendrán un estreno en Estados Unidos debido a que los brotes han empeorado, por lo que es fácil ver por qué los propietarios de cine del Reino Unido están frustrados por la estrategia de Disney con Mulan. Aún así, puede que todos tengamos que adaptarnos a estos cambios en la industria. Por desgracia para Disney, no solo han decepcionado a los propietarios de cine, sino también al público. La diferencia es que los fans no están molestos por no poder ver Mulan en los cines, sino están enfadados por el precio de la entrada. Cuando se hizo público que Mulan se estrenaría en Disney+, la noticia llegó con una sorpresa. Los espectadores tendrán que pagar 29,99 dólares para verla, además de los gastos de suscripción, muy por encima del precio de una entrada de cine. Ahora, una vez comprada, podrán ver Mulan tantas veces como quieran, pero ese factor no hace necesariamente más fácil pagar ese precio, especialmente cuando ya han pagado una suscripción de Disney+. Además, a muchos les molesta que la versión live-action de Mulan difiere mucho de su contraparte animada. Al respecto, un usuario en Twitter dijo, ¿Así que nos harán pagar por la película y por la suscripción? ¿Por una película sin la música original y sin Mushu? No gracias, estoy bien. Otro añadió, Jamás pagaría 30 dólares por una entrada de cine, así que no voy a pagar eso para ver Mulan, especialmente cuando ni siquiera tiene a Mushu ni las canciones clásicas de la original. Otros mencionaron que 30 dólares es un pequeño precio a pagar para ver una película taquillera como Mulan con toda la familia, y que es importante apoyar a esta película, que está protagonizada por un elenco totalmente asiático. Aunque muchos no están contentos con la decisión, sólo el tiempo dirá cómo resultan las cosas en términos de la respuesta crítica y la ganancia financiera de la película en este tipo de debut. Si estás interesado, puedes adquirir Mulan en Disney Plus a partir del 4 de septiembre del 2020.